Los padres van a bajar a esqueletos, que no lo enseñamos. Mentira, ahí va el tema. El cubo. El cubo. El cubo. El cubo. El cubo. La voluntad. No me puedo. No me puedo. La voluntad. El cubo. ¡Vamos! No quiero La muerte en ti No es más que la otra No quiero ser Y una vez más y más que siempre estaré No quiero estar en tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!